Hola mis queridísimos amigos de YouTube, hoy les voy a comentar 7 maneras de cómo prevenirnos del COVID-19 o coronavirus. Cuidémonos por favor entre todos. Bien, como todos sabemos, la mascarilla no es una manera eficaz de prevención contra este virus, ya que el virus puede vivir horas y horas, incluso días vivo. Así que no gastemos nuestro dinero en algo que no es seguro. Pero, bien, si tú deseas usar una mascarilla está correctamente bien, pero debes aprender el correcto uso de una mascarilla, ya, para que ni te contagies tú ni contagies al resto. Tenemos que saber que el virus puede alcanzar desde la persona enferma que estornuda desde un metro ochenta hasta dos metros de distancia puede alcanzar directamente al contagiar, ¿no? Sabiendo esto, vamos, número uno, evitemos irnos a lugares concurridos como cines, centros comerciales, supermercados, en sí, donde hay aglomeración de personas, ya que es más propenso de que el virus se encuentre en aquellos lugares. Número dos, no saludar dando la mano o con un beso en la mejilla. Número tres, lavarnos las manos frecuentemente con agua y jabón, ya que el virus dura vivo diez minutos en nuestras mantas. Y durante ese tiempo nos podemos tocar ojos, nariz o boca, entonces el virus ingresa por ahí. Número cuatro, usar alcohol y o gel antibacterial. Les voy a dejar acá arribita un enlace donde pueden ir a ver un video casero para hacer un desinfectante muy económico. Número cinco, dice, al toser, cubrirnos con un pañuelo desechable o con el antebrazo. Número seis, les cuento que en las superficies del hierro el virus vive hasta 12 horas y en la ropa de 6 a 12 horas. La manera correcta de acabar con él es poniéndolo al sol porque no resiste mayor a 26 o 27 grados centígrados. Número siete, dice, tomar agua caliente cada 15 minutos, ya que el virus de repente puede estar ya por nuestro cuello. Y a la hora que tomamos el agua se va a nuestro estómago y llega al estómago y los ácidos gástricos destruyen al virus. Muchísimas gracias por ver mi video. Espero que nos sirva a todos nosotros para disminuir o evitar contagiarnos. Y pues nada, les pido que si es que les gustó el video le den una manita arriba. Y como les dije, también les voy a dejar un enlace para que vayan a ver mi video donde les voy a enseñar a hacer una receta casera para desinfectarnos nuestras manos y muy económica porque si no los buitres van a dejar limpios nuestros huesos en la economía. Chao, muchas gracias.